hola qué tal cracks gracias por estar ahí esto es mundo maldini espero que sigáis bien en casa tranquilos que esto va a durar va a durar bastante parece pero desde luego tenemos que ser fuertes entre todos y matar a ese que como siempre decimos bueno estamos ya acabando está este top 50 histórico ha habido mucha repercusión muchos comentarios yo sabía que iba a ir a más y va a ir a más y hoy tenemos el penúltimo vídeo de la serie que es el número 3 ya estamos en el podio el número 3 y el número 2 hoy tenemos el número 3 y el número 2 y mañana tendremos un vídeo dedicado exclusivamente al número 1 de la historia para mí así que sin más vamos con el 3 bueno pelé pelé el gran pelé para mí el número 3 de la historia del fútbol para muchos es el número 1 para otros el número 2 para mí es el número 3 aquí tenéis la lista de los 50 y bueno realmente ha habido mucha controversia como es lógico además pues imposible realmente que hay que estar de acuerdo pero pelé lo hacía todo amigos del mundo maldini ves partidos de pele y te das cuenta por ejemplo un partido contra vulgar y el mundial del 66 que os recomiendo que lo veáis completo porque te das cuenta de lo que era de la dimensión de futbolista que tenía pelé de cómo hacía todo en el campo lo hacía todo bien de cómo le pegaba la pelota con las dos piernas de la potencia que tenía para llegar de la calidad que tenía de repente era un búfalo que de repente frenaba y tiene una calidad con la pelota realmente increíble para 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 la potencia que tenía y luego también como he dicho siempre un jugador muy adelantado a su época vamos a ver imágenes de pelé para disfrutar de pelé y para todo esto que os estoy contando para que lo para que lo veáis en imágenes a pelé realmente en cuanto a completo era imposible superar a pelé en cuanto a un jugador completo seguramente en cuanto a talento puro en talento puro 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 a lo mejor los dos que van que primero y segundo quizá estén un ligerísimamente por delante pero ligerísimamente vamos a ver cómo te le va resolviendo problemas permanentemente que se le van resolves que se le van poniendo en los goles que vamos a ver este es uno de los momentos de su despedida con la selección brasileña tenemos que hacer alguna serie de pelé por ejemplo poner el partido de su despedida poner muchas cosas más fijaos este gol este gol con la derecha fijaos en los estados de los campos muchas veces el gol este gol es más de oportunista contra paraguay eliminatorias para un mundial y bueno él con 17 años ya ganó la primera copa del mundo en el 58 él fue a ese a ese mundial siendo un crío un jugador poco conocido realmente en por varios partidos que había hecho muy buenos ya con ya en brasil empezó siendo suplente y al final acabó siendo un hombre clave este es un momento importante en su vida porque es cuando marca el gol a boca en el 63 en la copa libertadores en la final esta es la final de la copa libertadores del 62 partido de desempate en buenos aires contra peñarol y fijaos como él desde donde arranca realmente aparte que pelé es siempre prácticamente siempre fue decisivo en los partidos importantes eso lo podemos ver a lo largo de su trayectoria eso cuando más se necesitaba de pelé más aparecía pelé esta es la final de la libertadores partido de desempate contra el peñarol dos goles de pelé en buenos aires primer título de la libertadores para santos y este es él el otro gol que marca en ese partido y luego el año siguiente también marca en la final de la copa libertadores también en buenos aires esta vez en ante boca en el campo de boca la bombonera para volver a ganar año 63 otra vez la copa libertadores insisto que luego no vais a ver un repertorio de todas las cualidades de pelé con la derecha con la izquierda de cabeza tiros libres etcétera etcétera pero este es el gol que marca ante boca en la bombonera para darle el título de la copa libertadores por segundo año consecutivo al santos el santos de pelé de cautiño de pepe con el que se manejaba muy bien arriba y bueno vamos a ver primero momentos de manejo de balón detalles de todo tipo regates driblings en un juego bastante duro que eran de la época también tenía cosas de garrincha cuando él te escondía la pelota luego te la enseñaba y te la escondía te la enseñaba y te la escondía fijaos este gol contra checoslovaquia que es una locura porque fijaos la cantidad de maniobras que va haciendo con la pelota en muy poco espacio para luego definir este gol con la izquierda ojo con la izquierda era difícil saber si era diestro zurdo pelé hay que decir era muy difícil saber si era diestro zurdo porque fijaos lo que acaba de hacer el toque con la izquierda y el toque con la derecha este gol es muy parecido al de la final del 58 contra suecia no me digáis que la exhibición no es portentosa ahí está disparos potentes goles de disparos potentes goles de disparos de calidad toquecitos de calidad disparos potentes tiros con la izquierda goles con la zurda pero que no era fácil saber si era diestro zurdo disparos con la izquierda uno más otro más al benfica en intercontinental y está y luego goles increíbles de chilena de todo tipo fijaos la ejecución de esas chilenas goles de cabeza por la potencia que tenía lógicamente hacía goles de cabeza muchos hizo en su carrera uno de ellos por ejemplo la final del mundial del 70 el primer gol de brasil es un salto majestuoso para luego cabe hacia abajo ese gol goles de cabeza anticipándose por pura potencia el salto también por inteligencia tiros bueno por supuesto penaltis con esa paradinha que él le hacía tan característica esa paradinha de pelé clásica o casi mini paradinha y luego tiros libres de todo tipo de potencia de pura potencia o algunos más colocados por ejemplo veis aquí más colocadito el disparo el golpeo o de pura potencia en fin una auténtica locura hemos visto de del gran pelé y bueno vamos a hablar un poco de lo que fue su trayectoria porque bueno lógicamente bueno esto es una foto del mundial del 70 ya lo he dicho antes tres mundiales que ganó 58 siendo un crío con 17 años 62 y 70 aunque hay que decir que el mundial del 62 se lesiona y no acá no puede jugar la final es el mundial de amarillo por encima de incluso de pelé esto es esta foto es del mundial del 66 donde le lesionan los portugueses y eso que usted intenta que sus compañeros no le peguen muchas patadas hay unas imágenes históricas esas también pero no acaba jugando el mundial y brasil cae en la primera fase y esto es el 70 cuando ya es campeón del mundo que sale a hombros lógicamente en el estadio azteca esta foto es de contra francia en el 58 y esto es contra suecia en la final del 58 llorando después de ganar el título del mundial del 58 y esta foto es del 62 donde se lesiona insisto y acaba siendo amarillo del gran héroe y luego con el santos dos copas libertadores 62 y 63 y esta foto de auténtico crío yo creo que esto es antes del mundial del 58 realmente campeón paulista del 58 y bueno muchísimos títulos con el santos y luego ya sabéis que acabó en el new york cosmos para terminar retirándose en el cosmos y siendo uno de los héroes ahí está con quinaglia uno de los héroes de la del intento ahí está con beckenbauer y con quinaglia del intento de que cuajara la nsl un día tenemos que ver también el partido de despedida de pelé que también es muy interesante verlo aquí en el mundo maldini en fin pelé ha sido el número 3 de mi lista y ha sido un espectáculo verle vamos con el número 2 bueno pues leo messi para mí es el número 2 de la historia del fútbol ya sé que muchos pensaban es que iba a elegir a messi como el primero ya sé que todos sabéis quién va a ser el primero pero mañana tendremos un vídeo dedicado exclusivamente al primero a lo mejor hay sorpresa aunque no creo pero leo messi para mí es el número 2 de la historia que puede acabar siendo el primero cuando acabe su carrera pues es posible pero ahora mismo para mí sigue siendo el número 2 vamos a disfrutar con leo messi independientemente si es que estamos hablando de genios o sea al final esto ya es una cuestión muy personal y muy particular son genios del fútbol y pero bueno para muchos de los que hemos visto la lista son absolutas cracks y genios tremendos también pelé yo lo de los 10 primeros prácticamente todos pero en cualquier caso para para leo messi os he elegido jugadas los primeros goles con la selección argentina para que veáis con la selección absoluta argentina aquí tenéis un vídeo ya que hice en los inicios del canal hablando del messi juvenil aquí tenemos los primeros goles que marca con la selección absoluta de argentina y mientras podemos ir hablando goles que a lo mejor recordáis menos o que habéis visto menos este es el primer gol que marca con argentina leo messi contra croacia un amistoso es un error de la defensa pero bueno este gol desde luego pasa a la historia con ese golpeo ahí abajo al palo de leo messi con riquelme fijaos cambiazo messi riquelme luego cambiaron mucho los tiempos messi pero en fin luego vamos a ver un poquito más de lo que es la trayectoria de lo que puede ser todavía el futuro de leo messi este jugador que se va reinventando día a día partido a partido prácticamente se va reinventando porque el recordar que leo messi cuando él empieza en el barça es un jugador bastante individualista y un jugador muy de banda derecha es así el mes y de con raíjar que son sus primeros partidos y no recuerdo mal él ese primer gol por ejemplo al albacete no en aquel equipo con con xavi con iniesta en plenitud realmente jugaba cerca de la banda derecha y luego poco a poco se va cambiando la posición empieza a ser un falso 9 este es un partido por cierto que seguramente no recordabais en el campo contra argelia que acabó ganando argentina y llegó a ir perdiendo argentina este partido pero lo acabó ganando realmente y vamos a ver el vamos a ver si estos los primeros goles de leo messi con la selección argentina goles que a lo mejor no no recordaba ya sabéis que aquí lógicamente no podemos poner lo que nos dé la gana por tema de copyright no podemos poner los goles de messi en la champions no podemos hacerlo con lo cual aprovechando eso esa esa limitación evidente y hay que decirlo así es una limitación evidente aprovechando eso digo yo aprovecho para poner las cosas de mi archivo que no hay problema y que recordáis menos y que habéis visto menos porque yo creo que también está bien este gol de leo messi aquí tenemos el 4-2 contra argelia y bueno el messi emergente de la selección absoluta argentina que jugó su primer mundial en 2006 juega poco en ese mundial realmente marca algún gol eso sí y bueno le estaba viendo con argentina lógicamente ya sabemos que el gran déficit de messi son los títulos con argentina pero en cualquier caso messi ha jugado final de mundial perdida en la prórroga ha jugado dos finales de copa américa perdidas por penalti es decir ha estado muy 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 en el límite en el a punto de hacer cosas verdaderamente grandes en cuanto a títulos con la selección argentina por eso yo no le voy a dar tanta importancia en este caso exactamente que no ha ganado ningún título con con la selección argentina y tenemos con aymar con el gran crespo y luego bueno la capacidad de la la conducción de messi el talento para yo lo que en el mano a mano es un jugador infaliente es un partido contra méxico un amistoso contra méxico que acaba goleando argentina este huele seguramente no lo recordabais fijaos esto va a ser un golazo y fijaos la maniobra que hace messi aquí como como se se levanta de repente parece que va a perder la estabilidad el pase atrás y llegando messi desde ahí un golazo como como deposita esa pelota en el palo no disfrutando de leo messi de estos goles con la selección argentina no hemos visto por ahí a zanetti y un mito de argentina sin duda porque estaba por ahí también maxi está con lo chini por ejemplo que narraba el gol andrés cantor el mítico andrés cantor de la televisión norteamericana tantos años haciendo y yo escuchando partidos suyos andrés cantor seguro que los que me estáis viendo en por eeuu sabéis perfectamente de que nos estoy hablando del gran andrés cantor más goles del del de los inicios de messi con argentina es un partido en francia este es la pache tv fijaos la potencia y para frenar de la pache tv y ahí está messi incontenible impresionante incontenible justo con la pelota pegada al pie y avanzando con esa pelota pegada al pie en conducción para hacer otro golazo en este amistoso yo creo que esto debe ser previo al mundial 2006 amistoso en francia sí porque no ha visto el mundial 2010 porque movista maradona como entrenador con lo cual no es el 2006 sino el 2010 por cierto aprovecho para insistir en que estos vídeos que estoy haciendo también del mundial de sudáfrica que nos quedan varios vídeos todavía luego haré vídeos del mundial 2006 de los dos torneos otros que ganó españa 2008 y 2012 y luego demás demás torneos con algunos audios de nuestras transmisiones todo eso está le están cantando a la gente y gracias también a todos por el crecimiento tremendo que está teniendo el canal eso por por descontado partido contra el brasil mesi ha sido bastantes veces verdugo de brasil tanto en juveniles como en selecciones absolutas otro golazo de messi aunque lo vamos a ver el gran partido de messi contra brasil eso lo vamos a ver un poquito después pero espectacular lo de lo de leo messi con ese toquecito el ministro se ha jugado en doja este partido contra brasil y ahí va a recibir y fijaos ya la velocidad de ejecución de todo lo que hace no a partir de ahí otro recorte y ese disparo pegado al palo ese disparo perfectamente dirigido al palo o sea no es un disparo que va a cualquier lado como como aguanta el la tarascada del jugador brasileño y luego ese golpeo ahí pegadito al palo magia pura no de leo messi vamos a ver más goles de messi en sus primeros partidos en su primera etapa digamos con la selección argentina insisto el número 2 en mi lista el número 2 en mi lista es es leo messi de los del top 50 histórico ya sé que va a dar mucho de sí este vídeo para muchos vais a decir tiene que haber sido el número uno o está demasiado arriba o yo que se vais a decir de todo pero bueno quiero muchos comentarios y quiero mucho con calc y cada uno tiene su opinión otro golazo fijaos la pared del toquecito y como como ya en cara realmente arrancando desde muy atrás y está con zabaleta esto es un amistoso en suiza como arranca desde muy atrás y como le pega y perfecto ese golpeo fantástico en este recital hemos visto un recital de pelé y un recital de messi no está mal el vídeo no está mal el vídeo con estos dos recitales no ahí está el toquecito perfecto y otro más marcó dos goles en no marcó tres goles en este partido si no recuerdo mal este es otro luego marcó uno de penalti lo de penalti no los he puesto marcó otro gol más de de penalti y ganó argentina 13 con un hat-trick de messi y dos goles ya en el tramo final en este partido contra suiza quiero en vuestros comentarios que me digáis si estáis disfrutando que creo que sí por los comentarios de esta serie que está a punto de terminar del top 50 histórico que os ha gustado que dadme ideas para otra serie porque lógicamente estos días de cuarentena vamos a tener mucho tiempo yo quiero alimentar más el canal todavía ya venimos haciendo desde hace más de un año un mínimo un vídeo diario casi casi dos vídeos diarios en el canal pero pero en esta época quiero quiero alimentarlo todavía más tengo muchas ideas pero si me dais más mejor ahí está el que queda que calidad que maravilla de golpeo ahí de toquecito el pase a la red no aunque en este momento en esta forma no llega a tocarla pero bueno el lo que se llamaron un pase a la red un tiro con una clase bueno es el famoso partido en el que hace los tres goles a brasil este es el primero un partido que acabó 3-4 en eeuu la definición implacable perfecta de leo messi para con sabela en este el ex técnico de estudiantes y cuando la seleccionada argentino pues este partido es un partido muy recordado dentro del fútbol argentino este muy muy recordado ahí está el pase de higuaín del pipa y nada más rápido que todos y muy rápido en la definición un día hablando con casillas me decía aunque algún día le gané algún mano a mano era infalible en el mano a mano una cosa que también era ronaldo de ronaldo nazario que también está muy arriba en esta lista era ronaldo hasta el sexto si no me equivoco era prácticamente infalible en el mano a mano bueno esa es una de las características de leo messi realmente que es infalible y luego la otra es cómo se ha ido reinventando yo siempre digo lo mismo esa mesi ha pasado de ser de ser messi a ser messi más xavi a ser de ser un definidor un jugador habilidoso a ser un armador de juego también o sea un pasador luego hablaremos de las cifras estratosféricas de leo messi no porque ya no sólo es goleador sino que es pasador esto está sirviendo para ver en estos goles de messi con la selección argentina para ver la cantidad de jugadores que han estado disfrutando junto a él no hemos visto hay al cuna web hemos visto a max a maxi di maría maxi gómez hemos visto también al valdanito crez por los primeros partidos y ojo porque el partido estaba entre 3-3 y al final el cuarto gol de messi ya es un ya es el no va más es una auténtica locura aquí vamos a ver el cuarto gol de leo messi en este partido que acabó agarrando argentina haya recibido leo messi la pelota pegada al pie siempre pegada al pie y el golpeo es una auténtica barbaridad el golazo el golpeo de ahí desde ahí para hacer este partido uno de los grandes partidos de la carrera de messi aunque fue un amistoso pero es uno de los grandes partidos de la carrera de messi realmente mañana con el número uno quiero explicar exactamente por qué elegido al número uno por delante del número dos y del número tres teniendo en cuenta que estamos hablando de absolutos genios de los mejores tres de la historia del fútbol para mí incluso los cinco primeros serían dignos de ser el primero cualquiera de ellos realmente pero aquí hay que elegir y como se trata de elegir y esto es mi opinión pues la doy y si muchos no estéis de acuerdo y me alegro que la veis pero es así en fin espectacular la el recital de leo messi y bueno viendo algunas imágenes algunas fotos ya de él también como solemos hacer en esta bueno decir que por supuesto seis balones de oro mister champions también bueno realmente es un espectáculo lo de lo de aunque realmente ha ganado cuatro champions y ha ganado cinco cristiano ronaldo si hay que decirlo también ha ganado una más cristiano ronaldo o sea que mister champions habría que llamar a cristiano ronaldo pero bueno que está bastante más abajo he sido muy criticado por eso pero en mi opinión está el séptimo mes y está el número dos aquí lo tenemos con estas imágenes con el barça con el barça ha ganado de momento cuatro champions diez ligas y seis copas y seis balones de oro seis balones de oro aquí está la foto con los seis balones de oro nadie tiene más que leo messi y luego con argentina pues es un poco el déficit de messi no porque no tiene ningún gran título internacional salvo una salvo un mundial sub 20 pero a nivel absoluto no tiene ningún gran título es verdad que se ha jugado finales importantes ha llegado una final de un mundial ha llegado a dos finales de copa américa ha perdido en la prórroga el mundial y por penalti la copa américa pero es cierto que no tiene títulos importantes con la selección absoluta de argentina hoy ha sido el número 3 y el número 2 mañana terminamos esta serie del top 50 histórico con el número 1 gracias por estar ahí mundo maldini hasta mañana chao chao chao